hey qué tal acabo de salir de la tienda estoy haciendo este vídeo para enseñarles cómo me fue hoy muy bien diría que me acabo de salir de la tienda y miren les voy a enseñar los 7 juguetes que compré todos matchbox todos 2023 todos escala 1.64 miren ya les había enseñado esta en la toyota for runner y había encontrado tres me quedé con una me quedaron dos vendí esas dos en un así en un lote de dos y ya encontré otras dos para vender así que las voy a poner a vender muy padres el color rojo vean otra cosa que encontré también en par y algo que se me hace muy padre y de una línea que ya les había enseñado antes son estas matchbox el 2021 ford bronco pero la temática o la decoración del auto es del parque nacional national parks matchbox saca esto cada año mínimo un carro por año con este color verde menta y con la insignia de los parques nacionales se ha convertido en una tradición que matchbox saque carros diferentes pintados de este color y con la insignia de parques nacionales hoy encontré dos ya tengo uno de estos no les había enseñado un vídeo acerca del juguete que tengo en mi colección pero hoy encontré dos y los pondré a vender también estos dos así que perdonen no fueron dos fueron 33 de esos miren tres por broncos del 2021 de con la insignia de parques nacionales otro padre bueno para mí es padre este el de fedex vean la camioneta para hacer entregas el camión de entregas de fedex es el express delivery y lo único padre que se me hace es de que ser fedex estos camiones los ves todos los días bueno aquí donde yo vivo en la calle pasan a cada rato fedex haciendo sus entregas así que es muy padre ver un carrito de a de un auto que ves todos los días vean muy padre me gustó este va a ser para mí para colección mía no 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 tengo otro para vender pero si encuentro más vendo y está mi favorita de lo que la que estaba buscando desde hace tiempo es la rivian r1 t si ustedes no lo saben esta es una marca de autos nueva y así es una marca eléctrica solamente hacen autos eléctricos y esta es la camioneta que ellos hacen ya ya salió a la venta esta camioneta ya gente la maneja y está muy padre es una camioneta muy padre no he visto una en persona pero me gustaría verla y por ahora sólo me queda ver una en juguete ven rivian r1 t2 del maxbox 2023 bueno pues eso era todo lo que les quería mostrar hoy y después les enseño lo que encuentre pero muy bien me fue ahorita esto va a ser para la colección está rivian si encuentro otras definitivamente las voy a vender pero por ahora unas cuantas cosas para bueno estas dos cosas para la colección mi colección y el resto va a ser venta lo voy a poner a vender y a ver cuánto sacamos este ya vendí un par de estas toyotas voy a poner estas otra vez en un lote de dos y estos en un lote de tres así los voy a vender para que sea un mejor mejor trato un mejor una mejor oferta para los compradores pero bueno muy feliz soy de ahí después les hago otro vídeo enseñándole lo que encuentre y si se puede les hago un vídeo dentro de la tienda para que vean justo lo que estoy encontrando bueno hasta luego